Este es el informe con Alicia Ortega. Captado en video quedó la salvaje agresión en contra de un estudiante uniformado en plena calle Duarte de la zona colonial del distrito. Pese a que el hecho ocurrió en octubre, ninguno de los agresores ha sido detenido, mientras que el joven no ha podido regresar a su centro de estudios por temor a represalias. La tranquilidad que normalmente se respira en la zona colonial fue interrumpida el pasado 27 de octubre, con la agresión a un joven estudiante luego de salir del Instituto de Excelencia República de Argentina. A unos 300 metros del plantel escolar fue interceptado por cuatro jóvenes mayores de edad. La encerrona y posterior ataque fue captado en cámara, presuntamente por un hermano de uno de los agresores. El video muestra al adolescente de 17 años uniformado, rodeado por otros cuatro en la acera, cuando de manera repentina el joven ubicado a la derecha lanza el primer golpe. Aseguidas los demás arremeten contra el menor que cae al suelo sin defenderse. Una vez en el piso, continúan golpeándole y lanzándole improperios, hasta que se marchan dejándole aturdido y sin saber por qué fue golpeado ni que está siendo grabado. Pero cuando le preguntan al niño qué fue lo que pasó, él dice que lo sabe. Hay otra joven que ella decía que era la que sabía. Pero como ya eran exnovios, hay gente que adolescente al fin terminaron y no se hablaban. La tía del menor agredido a quien llamaremos Miguelina para resguardar su identidad, asegura que el origen de la agresión fue por un problema en las redes sociales, en la cuenta de otra menor, exnovia de su sobrino. Todo comienza porque uno de los agresores estaba enamorando a la joven. Cuando él le está enamorando a la joven, a la joven supuestamente le hackean el Facebook. Cuando a ella le hackean el Facebook, le escriben al muchacho y le dicen, tú eres un palomo, sigue enamorando a la novia mía, tú, a ver, te voy a quitar el motor. Se ve que en el video él le dice al final al niño, para que me quita el motor, dice una mala palabra, para que tú veas que tú no le den a que tú eres un palomo, para que me quites mi motor. ¿Qué pasa? Cuando él lo amenazan de que le van a quitar el motor, que el novio de la muchacha le va a quitar el motor, él habla con la muchacha, le dice a la muchacha, tú crees que tú eres una tigra, que tú y tu novio me van a tragar y me van a quitar mi motor a mí. Ella le dice, ¿de qué tú me estás hablando? Yo no tengo novio. Y ella le dice, no, porque ahí me hackearon el Facebook, ¿de qué tú me estás hablando? Y le dice, sí, está bien, tú eres una tigra. Y ella le dice, pero si a ti no están atrascados, no están hecho ningún fronteo, yo no sé de qué tú me estás hablando, suelta eso. Ok. Él le agarra y va a la escuela y pregunta quién es el novio de ella. Y una tercera persona le dice... Asegura que aunque los agresores habían cruzado por la escuela, no se habían encontrado con su sobrino, que permanecía ajeno al conflicto. Y ellos lo bocean, y él le dice, no, vengan ustedes, eso es lo que me están llamando. Y cuando ellos cruzan la acera, que no se ve cuando ellos cruzaron, porque el que estaba grabando el video era el hermano de uno de los agresores. Ellos cruzan la acera y le entran como la conga. Entonces lo que yo me pregunto es, si en ese jaleo, porque se ve que hay uno que lo jala para abajo, si él hubiera caído del muro y se hubiera dado la cabeza, se hubiera denocado, ¿qué hubiera pasado? Si yo hubiera estado pasando en un momento así, ¿qué hubiera pasado? Porque ellos son mayores todos, y él tiene 17 años. Él estaba acabando de cumplir el 17, él es menor. Y en el video se ve que en ningún momento él ni siquiera intenta defenderse. Él me dice, si yo me defiendo y uno de ellos tiene un cuchillo, me lo va a calabar. Es por la madre del menor, quien reside en el extranjero, que se entera de lo ocurrido con su sobrino. Ella me dice, tú supiste que al niño le dieron unos golpes. Yo le dije, pero el niño no me ha dicho nada. Ella me dice, sí, al niño le dieron unos golpes. Pues yo subo, yo voy a ir a mi abuelo, y le pregunto a él qué es lo que está pasando. Él me dice que unos jóvenes cuando se vienen haciendo de la escuela le dieron entre cuatro. Narra que decidió acudir al centro localizado en la calle Las Mercedes, de la zona colonial, para investigar los hechos. Si tú vienes haciendo de la escuela, ellos tienen algo que saber o algo que hacer. Cuando nosotros vamos a la escuela, vamos el hermano de él y yo al otro día, ellos nos dicen que ellos no estaban, que ellos vieron el video, que ellos habían visto el video, pero que ellos no sabían de lo que había pasado. El primer paso, dice, fue acudir al médico legista para certificar los daños. Yo fui al otro día, de lo que le pasó, me mandaron para el médico legista, el médico legista me mandó por un otorrino porque ya hay daño físico. Cuando lo llevé a donde el otorrino, saliendo del otorrino, cogí para el palacio. Según el certificado del médico legal, al ser examinado, el paciente presentaba perforación timpánica postraumática y refería no escuchar del oído izquierdo. Tuvo que llamarnos a un otorrino porque él no escucha de un oído y tiene un trauma, tiene una herida adentro. El otorrino dijo que si pasaba, ya tenía domiciela, que si ya el domicielo o el mes que viene, eso no se cerraba, iban a tener que operarlo. Al salir del médico legista en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, se dirigió a la fiscalía a interponer la denuncia en el Departamento de Niñez, Adolescencia y Familia, conseguir quien testificara sobre el hecho fue una odisea. Buscaron un atestigo, menor, el atestigo que uno pudo conseguir porque nadie quiere meterse en eso, nadie quiere problemas con nadie. Y más que la mayoría no quieren dejar su escuela porque ellos son de ahí mismo. Los testimonios del menor agredido y el atestigo, dijo, fueron obtenidos por las autoridades. Me interrogaron a él con una psicóloga, interrogaron a la joven, todo ya. Me dijeron que eso, que cuando tuvieran no me dieron un papel de denuncia, no me dieron un papel de denuncia. Me dijeron que cuando ellos tuvieran la orden de arresto, me llamaban. Miguelina asegura que a diario daba seguimiento al caso. Yo llamaba, yo llamaba, en una dejé de llamar, y cuando yo dejé de llamar me llamaron, me dijeron, mira, la orden de denuncia sale, va a ser el detacamiento de la zona colonial, porque el hecho ocurrió en la zona colonial, y tienes que estar pendiente. Este es el informe con Alicia Ortega. El 18 de enero se dirigió a este destacamento, localizado en la zona colonial, en busca de las órdenes de arresto. Fui, la orden no había llegado. Pocos días después, dice, recibió una llamada de la fiscal. Me dice, mira, ya llegó tu orden, ven mañana. Cuando voy, me dicen que me dirija al destacamento, que está al lado de la fiscalía, y que hable con ellos para que ellos me faciliten una patrulla. Cuando llego, me dice el policía que está sentado, dígame, le digo yo, yo vengo porque, yo vengo con una orden de arresto, yo tengo una orden de arresto aquí, me dijeron que tengo que verle, que tengo que dar seguimiento, y que tengo que llevarlo, porque la orden no tiene foto de las personas que fueron. Me dice, la nota ven, cuando la agarren, cuando la agarren, usted la llama. Le dije, pero ¿y cómo la van a agarrar si no tiene foto? Ahí me dijeron, como que se me va a visitar una patrulla, fue que se me dijo. Y él me dice, ah, déjame verlo, llama. Me dice, no, hay que ver, porque la patrulla está ocupando con un 911, una emergencia. Digo, ok, me siento, espero. Me dice, cuando yo termine, yo la llamo. Le digo, yo, el paso es que yo no vivo por aquí, yo vivo lejos de por aquí. Me dice, ah, está bien, llama de nuevo. Como a la hora, me dice, ah, mire, yo no voy a poder venir, venga mañana en la mañana. Eso fue ya el 21 de enero, que es de fiesta. Llamo a la fiscal y le explico el 21 de la mañana. Me dice, ven, que los fiscal no trabajan, pero ella estaba ahí. No puedo decir que ella sí estaba ahí. Me dicen lo mismo, que no hay una patrulla, que la patrulla tenga un servicio. Entonces, yo me pregunto, le digo que me dé el número de destacamento. Me dicen que el destacamento no tiene teléfono que está dañado. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo un destacamento de una zona turística? Nada más tiene una sola patrulla y no tiene ni siquiera un teléfono por una comunicación. Me dice la fiscal que vaya a México y que le diga yo que me lo manden para prófugo. Pero yo no sé qué no sé por dónde hicimos, cómo era para mandarle a prófugo. Le digo que me den una fotocopia, que me den una copia de la orden en el destacamento. Me dicen que lo que tienen que darme la ley es la fiscalía. Nuevamente, dice, se dirigió al departamento de niñez, adolescencia y familia. Voy a la fiscalía. Cuando voy a la fiscalía, que le pido la orden de arresto, me dan un papel. Yo estoy pensando que hay que dar los cuatro nombres en el papel, porque ya son cuatro. Nada más me dieron la orden de un solo. Alguien me para y se pone lo conmigo y me pide la hoja. Y cuando le paso la hoja, esa persona que se percata de que hay un solo de cuatro. Entonces me pregunto, ¿por qué si es un solo caso, tienen la orden de esa partida? Pero ok, le digo a la señora, mira, pero aquí no me dio la orden de un solo. Me dice, ya que dice un destacamento, que tienen que darme el destacamento. Me dijeron que no. Es que tienen que darme la orden a ellos. O ella me pudo dar fotocopia de tres órdenes. Casi tres meses después del hecho, finalmente consiguió las órdenes, que tienen fecha del 14 de enero, cuatro días antes de la fecha en que le dijeron no estaban listas. Dichos documentos ordenan el arresto de Yael García y otros dos solo identificados como Francis e Irving. Bueno, por lo que ellos se dedican a la vagancia y a estar agrediendo menores. Ellos son de 18 a 19 años. Son todos mayores y no han cumplido más. Eso me ha dado a mí impotencia. Eso me hace preguntarme si yo hubiera estado pasando en un momento así, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Porque yo no me hubiera quedado de brazo cruzado. Eso fue un abuso. Tú el que ve este video dice que eso fue un abuso. En la manera en cómo ellos le dan a él. Pero lo que le doy gracias a Dios es que le pasaron a mayores. Por lo menos fue con la mano, como tal juventud agresiva. Que por lo menos fue con la mano nomás que le dieron. Desde octubre, el adolescente que cursa el cuarto de secundaria no ha podido regresar a la escuela. Porque la directora dijo que esto era muy peligroso, porque como ellos son del mismo... Y como se rumoró muchas cosas, pueden saber que él puso querella y pueden buscar algún tipo de venganza contra él. El artículo 12 del Código para los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes... establece que tienen derecho a la integridad personal, que comprende el respeto a la dignidad, la inviolabilidad de la integridad física, psíquica, moral y sexual, incluyendo la preservación de su imagen, identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales. El párrafo de ese mismo artículo señala que es responsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad protegerlos... contra cualquier forma de explotación, maltrato, torturas, abusos o negligencias que afecten su integridad personal. En otras palabras, la dirección de la escuela tenía el deber de formalizar la denuncia, aún habiendo ocurrido a unos 300 metros del plantel, y más cuando admitieron haber visto el video. Él ha perdido el año prácticamente. Donde la directora me dijo a mí, sí, él estaba puesto para su escuela, donde él tiene planes de viaje. Según la tía, el centro solo puede garantizar la seguridad del joven mientras se encuentra dentro del plantel. Ellos no pueden hacer nada porque lo que pasa no pasa dentro del recinto. Ellos lo hacen ya fuera, retirados de la escuela. Los agresores permanecen sin ser judicializados, pese a que se les identifica como moradores de la zona colonial. Que ellos paguen, que los agarren presos, que ellos cumplan por lo que ellos hicieron. Con casi cuatro meses fuera de las aulas, el adolescente pasa sus días en casa con el teléfono celular como su única forma de entretenimiento. Es una persona tranquila, que lo que pasa es, como los jóvenes ahora, meten su celular y llenando televisión. Es una persona malcriada. Miguelina asegura que además de los daños físicos, los emocionales y morales también están afectando a su sobrino. Ellos lo graban porque ellos lo hacen como de burla. Donde lo más sagrado que hay es un niño. Porque aunque tengan 17 son niños. Aunque tengan 17 es un niño. Entonces yo me pregunto hasta donde van a llegar, hasta donde yo maten a uno, para ellos hacer una recusión con ellos. Las órdenes de arresto emitidas por el caso son en contra de los cuatro agresores principales. Sobre la persona que grabó el video, presuntamente un menor de edad familiar de uno de los que se ve golpeando, no ha sido incluido en el proceso, aunque se hace una referencia a un menor de edad en el relato realizado al médico legista. Nos comunicamos con la magistrada Olga Dina Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, quien nos reiteró que la escuela debía haber reportado el caso. Por cierto, no pudimos comunicarnos ni con la escuela ni con su directora. La magistrada se mostró sorprendida por los obstáculos que ha tenido que vencer la tía del joven golpeado y prometió darle seguimiento al caso, especialmente para que la víctima pueda regresar a las aulas. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. Las citas en solo minutos aquí en Noticias S&N. Espero me acompañe.